Muy bien, muy bien, de hecho, me da gusto informarte que a la fecha, después de Semana Santa, que es donde esperábamos que la migración del virus del dengue por las visitas turísticas a Colima, Manzanillo, que son uno de los estados con mayor número de casos de dengue, pues aumentaran tal vez en la región sanitaria. En estas circunstancias, hemos notado que seguimos en espera de estos casos han salido algunos y se han llevado con los tratamientos pertinentes por parte del departamento, las fumigaciones, el control al barrio, la prevención del lava, tapa o el teitira. Entonces, actualmente tenemos cinco casos de dengue reportados a la fecha, con dos que estamos en estudio porque probablemente son importados de otros estados, pero bueno, actualmente tenemos pocos casos de dengue. Esperemos que continúe así con ayuda de la ciudad. La recomendación principal, lava, tapa, voltee y tira. Si hay maromeros en tu casa, si hay maromeros en donde acumulamos agua, esos se van a convertir en mosquitos del dengue. La idea es que si hay alguna larva o maromero, se pueda limpiar la pila, tapar los recipientes de agua. Si no se necesita ese recipiente, tirarlo. Si no lo pueden tirar, volteelo o tápelo. Eso es lo ideal para evitar que el mosquito llegue, ponga sus huevecillos y de ahí se pueda acumular el agua y podamos tener las larvas del mosquito del dengue. Si ponen agua en la calle, de entrada le va a pegar el sol o la temperatura ambiente que va a estar en la calle. Va a estar, como ahorita hemos presenciado, 30, 32 grados de temperatura. Y esto propicia a que un mosquito llegue, pongan el recipiente de estos huevecillos y salgan lo que viene siendo la larva. No es recomendable, pero bueno, comprendemos la necesidad que se tiene con los animales, tal vez callejeros. Entonces, simplemente si ustedes son los que rellenan esto, por favor denle una lavada al recipiente para eliminar todos los huevecillos que puedan estar hechos.